Quisiera saber ¿Qué fue lo que me diste que me hizo enriquecer? Desde el primer momento en que te vi me enamoré De esa hermosa sonrisa y de esa tu forma de ser Y hasta el día de hoy no sé lo que me pasa Que tan solo pienso en ti En ese hermoso pelo y en tus ojitos café Y en ese perfume tierno y suave de tu piel Y aunque uno se oponga A nuestra relación Yo nunca voy a desistir Que te llevo unos años Que no soy bueno Para ti Pero lo que no saben es que tú estás hecha Solo para mí En esta relación Lo que digan de más Eso a mí no me interesa A mí me basta y sobra Tu cariño aunque no quieras Y los que nos critican Que se queden viendo con que tú me quieras Para mí eres mi princesa Aquí estamos de nuevo ya Que serías para mí Que serías para mí Tanto insistí Solo para mí Solo para mí En esta relación Lo que digan de más Eso a mí no me interesa A mí me basta y sobra Tu cariño aunque no quieras Y los que nos critican Que se queden viendo con que tú me quieras Para mí eres mi princesa